La Fundación Sonrisas Abiertas comunica que las primeras mil personas que nos llamen, si mil personas obtendrán su consulta bucodental totalmente gratis, si totalmente gratis las primeras mil personas que nos llamen. Haga su reservación al 60-68-1267. 60-68-1267. Fundación Sonrisas Abiertas de la Mano de la Salud de los Costarricenses.